Muy buenas noches, bienvenidos al lugar santísimo, citas con Dios. Hoy vamos a leer Efesios 6, del 10 al 13, y dice Por lo demás, hermanos míos, fortalecedos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Pues leyendo primero esta cita, sé que digamos que este año no ha sido muy fácil, no ha sido para nada fácil, ha sido duro, ha sido muchos, un año muy difícil, pero yo quiero recordarte que Dios está contigo, que Dios siempre está a tu lado y que nunca te va a fallar. Que nosotros estamos en un camino que vamos a ver muchos desiertos, que nos vamos a sentir sin fuerzas, pero también donde nosotros aprendemos a liberar batallas, eso es lo que nosotros tenemos que aprender en este tiempo, liberar batallas y tomar decisiones, tenemos que ser soldados en la lucha, listos para esta batalla. Tú sabes cómo te agarró esta cuarentena, tú sabes cómo te agarró, si te agarró de pie, si te agarró acabado, llorando o alegre. Tú eres el único que sabe si estás derrumbado, si estás firme. Esta guerra definitivamente no va a ser de tu actitud, de tú cómo vas a estar, de tu apatía, de tu rabia, si tienes falta, de perdón, de tu odio, de la ruptura que tú tienes en tu ser. Esa va a ser, digamos, la guerra que tú vas a tener en este momento. Si tú quieres creer en Dios, si tú quieres cerrarle la puerta de seguirlo, de rechazarlo, de encerrarte en ti mismo, este año nos va a sorprender y yo creo que el acto más grande que vamos a tener este año es sobre la tentación y la tentación que nosotros tenemos va a ser directamente con nosotros mismos en lo que tenemos adentro, en nuestra actitud, en nuestra integridad, en nuestros valores, en lo que hemos aprendido durante tanto tiempo. Y en tus manos está la decisión, decidir, decidir hacer en tu trabajo, decidir hacerlo mal, decidir odiar, decidir perdonar, decidir dar una mejilla, dar la otra, decidir sonreír contra toda la adversidad, contra todo este tiempo que estamos viviendo, de servir o ser servido, de levantar o de pisotear, de ayudar o de no hacerlo. Todo está en ti, en tu actitud de quejarte o de abrumarte por toda esta situación. ¿Cuál es la versión que tú eres? ¿Cuál es la versión que tú quieres ser en este tiempo? La más afable, la más amorosa, la más bondadosa, la más buena, la que Dios quiere, la de un hijo de Dios, la más fuerte, la más guerrera, la más feroz en este tiempo. Este año tenemos que cogerlo por la cabeza, tenemos que comenzar a pelear y luchar esta batalla, tenemos que coger este año y darle duro, darle duro, déjalo sin fuerza, quebrantalo y tiralo al balón y salir victoriosos. Creo que nuestra actitud es lo que tenemos que hacer, nuestra actitud tiene que ser de guerreros, de luchadores, de vencedores, de leones. Ha sido un día, un año difícil y sí, pero Dios nos está ayudando, Dios nos está guiando, Dios nos está levantando, Dios es nuestra guía y también nos está ayudando a crecer, a librar la batalla, todo este tiempo tiene que ser de crecimiento, no solamente de quejabanzas, pero tenemos que aprender con todos los pasos que debemos hacer y no saltar y no coger atajos. Demuéstrate que te mereces, demuéstrate que te mereces lo que tú quieres, todos tus sueños, todos tus deseos, colócate metas. Definitivamente tú no tienes derecho a nada, definitivamente no tienes derecho a nada hasta que no te lo demuestres a ti mismo. Nadie tiene por qué regalarte nada, nadie tiene por qué darte nada porque no te deben absolutamente nada. Tú tienes que lucharlo, tú tienes que buscarlo, tú tienes que sudarlo, no importa la edad que tengas, no importa si estás viejo, si estás joven, si eres muy niño, tienes que sudarlo, tienes que luchar, 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 y si estás cansado y si no tienes más fuerzas, tienes que seguir adelante, luchar y sudar la gota gorda. No permitas que la historia te saque de este libro, no permitas que tu nombre sea algo más, que no puedas dejar huella en este tiempo, enfócate en este tiempo más bien en los detalles, en los detalles simples, usa tus talentos, tus dones, todo lo que tienes por allá guardado, arrimado en ese hueco, en ese que está sacándote la araña, saca tus dones, saca tu oración, tu adoración, tus talentos, tus recetas más antiguas, busca muy dentro de ti y haz con amor lo mínimo, todo con humildad, con excelencia, hasta lo más pequeñito, hasta lo más chiquito, hasta lo más insignificante, comienza a hacerlo todo con excelencia, no para ti, sino por ti y para Dios, no importa si estás solo, si estás con gente, no importa si te aplauden, si te dan las gracias, si no te las dan, no importa si estás haciendo algo grande o si estás haciendo algo pequeño, no importa si es algo mínimo hasta tener una simple cama, todo lo tienes que hacer con excelencia y para Dios. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la actitud correcta en esta incertidumbre? ¿Cuál es la humildad con la que tú estás orando, con la que te estás acercando al Eterno? Cuando hayas hecho todo esto y estés trabajando todo tu interior, todo tu ser, toda tu alma, todo lo que tienes por dentro en este tiempo donde te has enfrentado contigo mismo, va a ser algo genial porque todo va a ser para multiplicación, porque es que en el cielo no hay ni suma ni resta, para nada, todo es de multiplicar y eso es una bendición. En este tiempo, entregale tu miseria, entregale lo más poco, lo que tú tienes o tu fortaleza o lo más grande o tus grandezas al Eterno para que Él pueda hacer lo que Él quiera y su voluntad con tu vida. No menospreces lo que Dios pueda hacer contigo, no menospreces con lo que Dios pueda hacer con tu poco, con tus grandes cosas, con lo que tienes. Él te ama en todas circunstancias, si tú te vas a acercar al Eterno solamente cuando seas perfecto, nunca te vas a acercar a Él porque es que nunca vamos a ser perfectos, nunca, jamás. Y Él te ama así como tú eres, Él te ama, Él te ama con amor paterno totalmente, Él te ama cuando tú eres fuerte, cuando tú eres débil, cuando eres malo, cuando eres bueno, cuando tienes la verdad, cuando eres mentiroso, cuando eres ordenado, cuando eres perezoso, cuando odias, cuando amas. Él te ama como tú eres, sin importar nada, cuando te sientes indigno, cuando no crees en Él, Él cree en ti. Si piensas que no hiciste nada durante el año pasado y menos ahora en este año que estamos encerrados, estás brutalmente equivocado porque es que eso no es real. Porque es que luchar contra la enfermedad, luchar contra este encierro, luchar contra la ansiedad, luchar contra las burlas, contra el odio, contra la crueldad, contra la falta de dinero, contra la soledad, contra los desórdenes mentales, contra los vicios, contra la depresión, con la falta de tener a las personas a tu lado, con la angustia, con el saber de qué pasará en un futuro, contra el olvido, es hacer mucho, es demasiado. Y deberías sentirte totalmente honrado, totalmente digno de haber sido valiente y poder superar todo este tiempo y lo que estás superando en este momento. Debes seguir luchándose y darte por vencido. ¿Qué esperas? Seguir llorando, seguir quejándote, seguir pensando en el mañana, seguir pensando que no vas a tener trabajo, seguir pensando que no vas a tener aceite o comida en tu casa, seguir pensando que estás solo, que estás acompañado, seguir pensando en tantas cosas, en tantos rollos que han pasado en este tiempo en tu casa. Seguir llorando en una esquina, sí, puede que llores un momento en la noche, pero mañana vendrá el grito de alegría y es la victoria que tú tienes en el eterno. Hoy decide eso, realmente es la decisión es tuya, la decisión es tuya de cambiar, la decisión es tuya de trabajar en tus debilidades, la decisión es tuya de soportar dignamente la batalla de la vida. Si te quieren muerto, es todo esto lo que está pasando, no podrán porque es que tú tienes al lado al gran feroz, al que está peleando por ti, ferozmente, que es Dios. Si tú sigues perdiendo tiempo con miedo, si sigues perdiendo, si sigues dándole un segundo más de miedo a esta vida, será un segundo más, menos de felicidad. Tienes que ser un león fuerte, tienes que ser un león valiente. Tú decides darle esta libertad al eterno en este tiempo, de luchar, de aferrarte a Él, de aferrarte a Dios, de abrirle la puerta de tu corazón, de no cerrarla. Él te apagará los agujeros donde te filtra la ansiedad, pegará los cimientos y afirmará las vigas que sostienen tu vida, te va a dar los planos para que construyas cientos de pisos sobre su base y los vientos no tumbarán tu casa. Verás, escucharás truenos, enfermedades, contagios, la plaga pasará, pero la plaga pasará de largo en tu casa y pasará de largo en tu familia y en los tuyos, porque tú y tu casa serán benditos, serán bendecidos. Lo recuperarás todo y adicional vivirás para gozarlo. El Eterno ya tiene un plan para ti, tienes que creerlo, tener fe, confianza, en que Él lo tiene todo preparado. Así que decide y lucha. Decide y lucha porque todo estará bien. Ruje como lo hace un verdadero león, como un verdadero león de Judá. Y no pares nunca. Dios te bendiga.